Multitienda NK2 te espera en Ofra. Productos como víveres, aperitivos, snacks, tabaco, golosinas, suplementos deportivos y por si fuera poco, nuestra gran estrella, los tradicionales perritos calientes nocturnos, que están riquísimos. Estamos en Avenida Príncipes España, número 16, local 24, Santa Cruz de Tenerife. Síguenos en Instagram con el usuario arroba multitienda NK2. Recuerda, Multitienda NK2 te espera en Ofra. Multitienda NK2 patrocina si te ríes, pierdes. Multitienda NK2. ¡Juan Antonio Cabrera! ¡Uy! ¡Ahora, ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que se oiga fuerte otra vez! ¡No oigo nada! ¡No oigo nada! ¡Fatal por aquí, fatal por aquí, fatal! A ver por aquí ¡Bien, bien! ¡Ahí te he visto, ahí te he visto! ¡Vale! ¡Muy bien, Mr. DJ! ¡Muchas gracias! ¡Hay que ver, hay que ver, eh! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría estar aquí esta noche con todos ustedes! Bueno, tengo que decirles antes de empezar vaya mierda de aplauso que me han dado que es el peor aplauso que me he llevado en mi vida ahora ya no no queda natural hay que ver como han cambiado las cosas esto ha cambiado mucho porque esto hace unos años la gente no se le pasaba por la cabeza no, 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 ni de coña o sea un montón de tinerfeños aplaudiendo a un canarion todos conmigo pío, pío, no, 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 no me vine arriba, me vine arriba todos lo saben que aquí no hay pollitos en Tenerife porque cuando dicen pío, pío, ¡pam! los matan son cosas del pleito insular pero esta noche estoy aquí no para hablarles del pleito insular sino de otras muchas cosas hoy tenemos una noche especial una noche que hemos elaborado con mucho mimo hemos estado ensayando dos horas y no sabemos cómo nos va a salir pero le hemos puesto mucho cariño sobre todo quien le ha puesto mucho cariño son los alumnos del César Manrique ¡sí señor! ¡yes, yes, yes! ¡sí señor, sí señor! el resto venimos un poquito de invitados yo la verdad es que creo que está en la cuarta o la quinta vez que estoy aquí en el César Manrique estoy esperando a ver si me convalidan alguna que otra asignatura ya por venir y por pesado pero no sé si esto va a ser posible el caso es que esta noche voy a ser el conductor de este Cite Rías Pierdes ustedes se pueden reír ellos no se pueden reír es un concurso preparado para que ustedes lo pasen bien pero yo vengo un poco preocupado porque se nos están olvidando algunas cosas hemos pasado por unos momentos así un poquito y tengo que decirles que todo lo que se recaude esta noche que no solamente lo que ustedes han pagado sino la gente que está por el streaming va a ir directamente a la isla más bonita ¡olé! ¡esa palma buena! ¡qué bonita! ¡ah no, que está por ahí! ¡a la palma buena! ¡sí señor, sí señor! ¿hay algún palmero en la sala? aparte de los que tocan las palmas ¿hay algún palmero? ¿tú? ¿palmero? pues suba la palma que tu amor te solicita es un chiste folclórico no lo vas a entender lo tuyo es el rap bueno, en fin no, pero me he dado cuenta yo que se nos ha olvidado porque lo mejor que te puede pasar en la vida lo mejor que te puede pasar lo mejor que te puede pasar en la vida es ser canario ya veo que hay mucho bodo hoy aquí sí ¿eh? da igual da igual de la isla que sea ser canario es lo mejor que te puede pasar independientemente de la isla porque ser canario es todo ventaja vamos a ver por ejemplo todos los hombres canarios todos los hombres canarios todos los hombres canarios todos de cintura para abajo somos africanos ¿el tuyo no? la pobre siempre hay uno siempre hay uno con la sangre mezclada y tal no, no, no pero es verdad es verdad es verdad es que esto es una maravilla ¿no? vamos a ser africanos para lo que ellos quieren no, no de aquí para abajo es el continente ¿eh? dice no, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces no, señora no cuando acabe el espectáculo hablamos usted y yo si quiere pero ahora tengo que presentar el caso es que voy a darles unas pequeñas consignas porque ser canario has nacido en Canarias da igual en La Comera en La Palma en Lanzarote eres canario lo disfrutas lo vives atento porque estos son datos reales el acento el deje más querido por toda la península ibérica es el canario ¡ole! ¿eh? hombre 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 me acuerdo yo que tuve una novia yo tuve una novia de Cuenca y me decía ¿conoces Cuenca? digo no digo ¿y tu conoces Santiago del Teide? digo porque te voy a poner mirando para allá ahora mismo ¿eh? vas a ver la grandeza del padre Teide y se nos han olvidado cosas como una cosa básica distinguir entre un peninsular entre un peninsular ¿hay algún peninsular o peninsulara hoy aquí? ¿hay? que tengo ahí un Land Rover con la luz larga puesta no veo nada no digo si hay algún peninsular para poner los subtítulos para que nos entiendan pero como en principio hay que distinguir entre un peninsular y un godo hay una diferencia un peninsular ¿cómo le diría yo? un peninsular es esas personas que llevan aquí 30 años vinieron un buen día a hacer la mili se enamoraron de aquí de una chica guapísima y se quedaron aquí a vivir llevan 30 años viviendo aquí peninsulares quieren canarias aman canarias la respetan la cuidan son estas personas que te hablan así bueno, pues yo llevo aquí 30 años ya viviendo ¿sabes? y yo la verdad es que se me ha pegado el acento de canarias ¿eh? yo voy a Galicia y no me entienden lo que digo ¿eh? ¿sabes quién te digo? esos son los peninsulares buenos quieren a canarias viven aquí cuidan canarias me gustan y por otro lado por otro lado tenemos a los godos mmm 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 godo es por ejemplo esa chica que hace poco cogió su móvil y se puso así dijo jo tío ¿sabes tío? es que me he venido a canarias y jo esto no es como me lo pintaban ¿sabes? ¿se acuerdan? jo es que mira he venido aquí ¿sabes? y mira aquí hay solo dos o tres puestos de mierda y hay unos bolsos con las cremalleras que ni cierran ni nada y no hay sol no hay sol ¿sabes qué te digo? ¿no? que yo era viendo a esa mujer en mi casa y me estaba hirviendo la sangre digo pero de gracia si te fuiste al puerto de la Cruz en el puerto de la Cruz no hay sol en todo el año cabrón de hecho pusieron el loro parque allí para que los gorilas estén en la niebla coño esto es así a ver del puerto de la Cruz mira todo blanco como un bufo venga coño vas a ir a la playa ahí para las teresitas buena gente del puerto de la Cruz los gladiolos vamos tengo colegas aquí en Taco te cuento y reviento bueno en fin fíjate que para distinguir Godo de Peninsulares incluso en la época teníamos canciones para no olvidarnos los canarios de esas canciones ¿vale? entonces yo voy a dar la voz y voy a intentar habrá gente que no se sabrá la canción porque son gente muy nueva muy nueva pero los demás se la saben seguramente entonces la canción decía algo así como atentos doy la voz como la murga ¿me viste el de la murga? pa 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 me gusta lo de las murgas porque están nueve meses ensayando nueve meses ensayando y el día del concurso pa 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 recordando se la saben pa 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 de los nervios vale la voz dice así a ver canarios somos canarios seremos que va que va no 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 esta gente no está preparada no está preparada no cambiamos de público no podemos cambiar de público vamos a hacerlo otra vez ya veo que hay mucha gente aquí despistada si no había solo por ahí el radical el de Puerto de la Cruz era ese sí se la sabía no se saben la canción en serio que les da vergüenza o algo que venga vamos a hacerlo otra vez canarios somos canarios seremos si le vas a dar por culo así ni se corre ni nada o sea se queda igual vale lo decimos es que está la hija bueno la canción decía canarios somos canarios seremos y a los codos por el culo le daremos bien ¿qué significa esto? esto lo podíamos cambiar para cualquier cosa canarios somos canarios seremos y a los rusos por el culo le daremos canarios somos y a Pedro Sánchez el caso era dar por culo también lo decían sí señor también lo decían mira de hecho no no está bien está bien para para porque te estaba esperando Carmelo te estaba esperando de hecho le gusta tanto darle por culo a los canariones que se van de marcha para allá los fines de semana en fin después tú y yo hablamos mira como sabe mira como sabe mira como ya me sonaba tu cara de atrás te conozco de atrás mascarita en fin una vez hecho el momento psicoerótico festivo sexual es momento ya de entrar en lo que es el concurso así que ustedes estarán pensando esto va a ser así toda la noche no esto va a ser una presentación al uso tampoco nos están siguiendo en streaming así que quiero pedir un fuerte aplauso para toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales ya si señor enfoca aquel aquel al del jumbo enfócalo vale todo el dinero para la palma todo dicho ya hemos hecho los agradecimientos y ahora es el momento en el que yo empiezo a presentarles al elenco de artistas que han decidido venir hoy de forma altruista y voluntaria a pasar un buen ratito aquí con todos ustedes